y estamos grabando la abuelita es mirada y está cantando y sean bienvenidos a otro nuevo video de las aventuras de campanita Fidel y a esta ocasión andamos aquí con mis primas cortando guayabas mira en esta dale un poquito al palo todo y para mi como si es grande corta guayabas te regalo también ajá vaya miren como esta ahorita esta bonito paisaje o? esta bonito paisaje ah si ahí si escucharon ahí como cantó la buena y bien inspirada jajaja mira mira yo estaba grabando porque aquí tienes que andabas inspirada cantando cuando hagas las cosas jajaja las cosas no me hagas las piernas jajaja este es el mismo palito menos gente este es el mismo palito menos gente por si verdad esos terrenos yo los trabajo jajaja jajaja esos terrenos yo los trabajo no vas a decir que no es cierto vanesa es cierto vanesa te a dir que? vos trabajamos aquí vanesa también vayes la voces vayes las voces que trabajas vos? votando el maíz votando el maíz va vale te pedes lo único que haces me cosas que me lo trabajas son chokos No. No, no, no. No le buscas de mí. De qué? De qué? Yo me quedo. De qué? La mente procesando. No, mi teléfono con la calle. Después procesando. Estuvo lento. Jajaja. Te va a ahogar. ¡Auxilio! En verdad yo no puedo chistar mucho porque yo me escapo de hogar. Es grave. Era tan chiquito, pero vamos para arriba. Este es del mismo pan. Yo viñando a la araña y no a la mía. Esta es bicha. Me di comer guayabas. Ya vamos a comer. Te voy a dar la ganeja para que terminen comiendo guayabas. A veces me hace la mano cuando la voy de cierta cosa, me hace chistar. Es que demasiado hay. De esta guayaba no hay ninguna parte solo aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Que de verdad va Nelly. No hay, pues de verdad. No es que no hay ninguna parte solo aquí hay. Y como es que ya estoy lleno también. Ya lleno de agua. Hoy no se ha empañado. Comí un par. Como te bañaste? Bien, hoy ya me bañé. ¿Por eso te dijo? Hoy no le tocaba. Ayer me bañé. Y yo no para qué se bañar todos los días, porque... Si me baña todos los días, no me va a desgastar. Es que no es el hecho de que te apañan. Si no me baña. No se me va a bañar, pañan. La suerte se me cae. Ya no estoy a comer los pollos. Si ya no estoy, me pueden gustar. En carne quería. Gente, gente. Me acordé de Toño. Me acordé de Barbarito. Me acordé de Barbarito. Bueno, como pueden ver, ahorita andamos aquí con mis primas. En este video, aquí vamos a grabar solo con mis primas ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. 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 No. Nunca te he visto, por favor. Pues si te vamos a ver sobre esta tarde este día. No. Venga, coña. Te vas a pasar ante la Wendy. Yo me quedo viendo porque hay mucha plática. ¿Socamos plática? No, ya no hayamos que hablar. Qué bueno. ¿Qué fue tuya? Cuando él dijo, ¿viste el palo? Lo vas a quebrar. Pues él iba a quebrar el palito. Ya que se quebró él. Algo se cayó. No se cayó. No se cayó. No se cayó. ¿Cuánto se cayó? Cuánto se cayó. No se cayó. No se cayó. No se cayó. Me porción muy poquita. ¿Por qué? Porque de la tarde pasa la... ¿Y la boca? No. Ya le dije que hayamos traído el círculo y el limón sale. Pero vamos por ahí. Yo le dije a la bica. Ah. Pero yo esperaba que vos las trajeras. Yo también. Mira, la vecina estaba grande. Es blanca. Es blanca y es la pirita. Ah, en serio, a ver si me aguanta más. ¡Mirad! Esa no, ya no lo aguanto. No, mirándole tampoco. Esta es Wendy. ¿Hace el lobo y la vaná? Uh-huh. No, ya que haya. Nadie me aguanta. Que yo... Ah, mirá, po. Nadie me va, eh. Fíjate que fuera bueno que hicieran... Que hicieran el juego del serio, pero que se echen agua en la boca. Que tuvieran que se vayan la cara. Esta picha va a terminar mojada si lo haces. ¿Sabes? Es que a mí me da risa, porque ya no me cortaba. ¿Cuántas en una historia mejor de cuando iban a la escuela? ¿De verdad? ¿De verdad? Ni acordaba, mirá. No, no acordaba. ¿Todavía? No. No te digo, pues. No, de... Sí, de 15... hasta... 15, 15, 15, por allá. Uh-huh. ¿Ustedes hay donde? De... de Gachiporra, ¿no? Sí. No sé si fue cuando fuimos al segundo. No. 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 Estaba cuando estaba chiquita, porque lo mismo, estaban. No. 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 No, no. Estábamos hablando de edad, no de estatura. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, pues la blanca, me la estaba deseando Vean En la mesa y ustedes me la estaban deseando En la Vanessa quizás No, porque yo no la estaba viendo a ella No, porque ustedes saben que estoy comiendo guayaba O sea, en la mesa... Yo ni me acordaba No me acordaba que tiene una en la mano Tiene ratito que la tiene en la Vanessa Si Bien, yo estaba toda mordida Es que ella va por partes Dice, por partes Si Me termino el video para terminar de comer No Es que se escucha Si, no, es que voy a escuchar fello Es verdad, es un gallo Sí Ya me vayan a dormir ¿Por qué se escucha? Si Me interesa en Bogotá, pues Me interesa en Bogotá Ya me dio un palo, pues Me interesa en Bogotá 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 bueno yo creo que nos quedamos con este video hasta acá esperando que les haya gustado que den su like y su comentario así que saluditos veniciones para todos